Vean el tamaño de la losa, no había una grúa, lo amarran y entre toda esta fila de mexicanos se empiezan a hacer una cuerda porque van jalando, jalando entre todos para sacar esa losa y poder seguir rescatando personas. Esta es la unión que demuestra lo poderoso que podemos ser como nación. Qué increíble. Imagínense las toneladas que tienen de peso ahí. Este tipo de señales lo que indica es una señal de que tenemos que permanecer en silencio porque van a hacer una revisión si hay alguien que podría estar atorado y que esté tratando de comunicarse con el exterior o incluso para que los perros no tengan alguna distracción y se puedan concentrar específicamente en algún sonido, en algún aroma que les dé el indicio de que hay alguien que puede ser rescatado. De hecho, también cuando meten como unos palos muy largos con los micrófonos. Así es. Entonces, sobre las grietas van metiendo esos palos y necesita silencio para escuchar. Ayer estaba escuchando, de hecho, que decían que a lo mejor las víctimas, a lo mejor están desmayadas o perdiendo el conocimiento y no hablan, pero sí pueden llegar hasta a escuchar los latidos del corazón o simplemente ellos mismos tocar un pedazo de escombro o algo y se dan cuenta que ahí están. O con un anillo, ¿no? También no veía que con un anillo podían hacer ruido. Puedes hacer ruido. Entonces, es súper importante que si están ahí ayudando, hacerle caso a todas estas personas cuando se va el puño hacia arriba porque es total silencio. Oigan, familia, pues invitamos a que sigan hablándonos, que nos sigan diciendo cuáles son las necesidades que ustedes saben que se requieren en distintos puntos de la República para seguir haciendo nosotros estas conexiones. Vamos a ir con Mauricio, que nos tiene más información. Mau. Sí, hablando justo de necesidades, Izúcar de Matamoros. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.